El gobernador del estado José Rosa Saizpuro señaló que la etapa de emergencia a raíz del accidente de un avión de Aeroméxico, registrado ayer, fue superado gracias a los protocolos de evacuación aplicados por pilotos, sobre cargos, cuerpos de rescate y seguridad, así como por la cooperación de los pasajeros. De acuerdo con un comunicado, el mandatario estatal reconoció la participación de la sociedad, de las instancias de salud públicas y privadas y en especial todo el personal médico y hospitalario que participó en la evacuación, traslado a los nosocomios y atención de los lesionados. Dijo que ya ha sido posible dar de alta a la mayoría de los pacientes y que hasta el momento solo se encuentran internados 22, esperando en el transcurso del día se den algunas altas. Asimismo, detalló que en los casos que se requiera el apoyo de recuperación de documentos oficiales, ya se encuentran en coordinación con las autoridades migratorias, aduanas y las propias dependencias estatales y la aerolínea para reponerlos en el caso de pasaporte, actas de nacimiento y acreditación de nacionalidad. Aispuro informó que de igual manera, desde el primer reporte de auxilio de las personas que sufrieron el accidente del autobús en la carretera Durango-Parral, se atendieron a los pasajeros, así como se proporcionó la atención médica y apoyo de dependencias del Estado con el mismo interés y la Fiscalía del Estado brinda el seguimiento de cada uno de los casos. Más noticias en MSN Pilots está consciente y en recuperación, protección civil, video de la Universal Haz Click para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente 1.100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir gasolinazo. La postura de los legisladores electos tiene como propósito dar reverso al gasolinazo, eliminar la pensión a expresidentes, recuperar la paz y la seguridad, así como enderezar la reforma educativa. El Universal recuperan a tiburón robado en Carriol en Texas Miss Helen, una tiburón hembra de 40 centímetros de largo, fue recuperada de una casa llena de tanques con peces y otra vida marina. Los hombres, que confesaron el robo, ocultaron al escual o en una Carriol el Universal avión de la empresa Aeroméxico se desplomó en Durango. En la aeronave viajaban 97 pasajeros adultos, dos menores y cuatro integrantes de la tripulación. El Universal un cancelar 00032 configuración desactivado HDHQS de lo piloto está consciente y en recuperación. Protección civil piloto está consciente y en recuperación. Protección civil el Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente 1100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir. Gasolinazo el Universal 029 recuperan a tiburón robado en Carriol en Texas el Universal una 19 avión de la empresa Aeroméxico se desplomó en Durango el Universal un avance de la democracia en México es resultado del movimiento del 68. De la fuente el Universal una 14 ¿Por qué Trump negocia con México y no con Canadá? El Universal una 27 un show de ballet en plena calle el Universal 056 es momento de dejar atrás las disputas. Días de la torre el Universal 4-2 Almohadilla al cierre en el Universal 31 de julio el Universal 050 caída de ceniza volcánica sorprende pero no asustan Edomex. El Universal 036 un show de ballet en plena calle el Universal 056 necesitábamos a un agente como Manuel Bartlett en CFE, AMLO. El Universal 049 Peña Nieto ordena a Serena y S7 colaborar en accidente de avión en Durango. El Universal 033 bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. El Universal 045 y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. El Universal 052 avión de Aeroméxico con destino a la CDMX se desplome. El Universal 040 caftano personal de parquímetros aceptando mordida para no poner a daña. El Universal 1-25 siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!